Camionetas y ositos, nada más Y ositos y los tachos de basura Exacto Y bueno, el tercero, el tercero si te morís No resetean, lo cual es terrible Porque realmente puede ser bastante complicado Es la más difícil Puede ser bastante complicado Así que bueno, en definitiva, ya está arrancando Parece que el primer de los juegos, vemos a los 8 influencers En pantalla, solo un player Solo un player puntúa, ya me acuerdo ahora Este puntúa un solo player antes Y ahora van a puntuar todos O sea que todos pueden conquistar, así que atentos a eso Que se pone bueno realmente esto Y está arrancando ya la siguiente partida Chicos, no quiero entretenerlos más Porque los voy a dejar en estas hermosas contiendas En el cielo, con las conquistas de los puntos Con todas las agresiones y las espadas Dando vueltas en las manos de ellos Los más grandes, de sus hermosas y únicas voces Los señores Rubén y Silver Ya estamos aquí en los juegos de oro En los juegos de oro donde se Acaban de repetir los chicos Donde vamos a enfrentar todos los mapas Con variaciones, ya vemos que están Contado en cada uno de los 3 puntos Los chicos del equipo de Danian Card Tratando de conquistar uno Los chicos de Magma Artergeors Conquistando el siguiente mapa Y Guarda Corto que está llegando con Sans Se están enfrentando como que el tercer punto Como que todos están peleando, ¿no? Todos están peleando, no se sabe muy bien Y están los chicos de Crowe Y los chicos también de Danian Card Y vemos los Susanne Soldiers Que están consiguiendo cada vez mucho más puntos Y mucho cuidado que viene ese espadazo Muy bien Danian Enfrentamos a todos que no deja pasar absolutamente nada Rubén No, no, no Quien pasa en esta línea Era el que moría Pero al fin y al cabo conseguía encontrar la paz A manos de su rival Que todos quieren puntuar Que todos están con el skill A flor de piel Y Ninja que está ahora sí No con la espada Sino con el buen aim Por el cual lo caracteriza Está en casa Se siente a gusto Tratando de conectar Y de sumar más y más eliminaciones Cuidado Que conseguía Encontrar La luz Al final del túnel Y cae ante las fauces De la muerte Ninja Sin poder puntuar más Va a resetear nuevamente Y recordemos que al minuto 8 Mi querido Silver Es cuando sale en el centro La plataforma La cual puntúa más Mientras tanto Están rotando de isla en isla Prácticamente Y tratar de sumar Más y más puntos Trata de sumar cada vez más puntos Como decís Los chicos de Revenue Revenge Que están consiguiendo Una totalidad de puntos Abismales Abismales Fíjate Que ya están teniendo Casi más del doble Con respecto A sus antecesores Que vienen haciendo En el segundo puesto Ahí vemos a Llama Los chicos de Llama Record Tratando con Hand of Blood Intentando sacarlo Como sea Mientras están Encontrando los chicos Revenue Revenge Están como bastante Tranquilos Bastante Light Por así decirlo Están teniendo Demasiados puntos Vemos que ahora El límite Ya no son Mil Rubens Son Tres mil Sí Y ahora es cuando Se pone bueno Cuando entra El plato fuerte Y ese salseo Ese picanteo Por el cual Nos hace vibrar A todos La adrenalina Está flor de piel Cuidado con Ninja Que va a buscar El espadazo Consigue concretar Como buen espadachín Por la parte de atrás Se lleva a todos Quiere una tercera muerte Pero ahora usando El buen cover Cuidadito Vamos a ver si sorprende Esperando a su enemigo El espadazo Que le caía Lo mandaba al piso Sigue airioso Tratando de Aguantar Como cual Gladiador No había más nada Que hacer Buen trabajo Querido Que consiguió sumar Tres muertes Consiguió sumar Tres muertes De todas maneras No va a ser suficiente Todavía los chicos De Revenue Revenge Están muy Muy arriba Sí No Como que no están sacando No están sacando Tanta diferencia Con los chicos De Sujean Soldiers Que están en el segundo puesto Ahora mismo Con el tercer puesto Ya están sacando Una diferencia Un poquito más baja Tal vez Los chicos de Codencrow Que Están intentando hacer Lo que pueden Lo que pueden Totalmente Vemos ahora Que se tira Ahora No le importa nada De manera temeraria Está todavía con su compañero Holdeando Aguantando Cuidando Como cual Sentinela Pero viene El espadazo Le responde Con balas Pero no es suficiente El buen swing Lo mandaba Directamente A las Pauces De la muerte Viniendo Como cual Verdugo A castigar A todos Los pecadores Que están Dentro de su arena Llevándose Más y más Eliminaciones Sigue todavía La cabeza Raven Revenge Que no tiene Rival Parece un tirano En este mapa Están Están Con todos Los muchachos Intentando sacar Cada vez más Y más puntos Todavía no se habilita La parte del medio Que justamente Es donde Un poco más De puntaje Vemos ahí Como se están Enfrentando Como todo Un espadachín Sacándolos A todos Absolutamente Del mapa Acaba de Tener La totalidad De este mismo Punto Y ahora van a Comenzar a sumar Mirá Fíjate Como empiezan A sumar puntos Por cada segundo Empiezan a subir Más Y más Ya están Teniendo Más de 300 Los chicos de Chicken Tratando de sacarle El liderato Como pueden No pueden hacerlo Y no pueden Sacarlos de ahí Ay ese momento Que perdió Un poquito El control Y ahora los chicos de Chicken Comienzan a dominar Este sector Cuidado que no está muerto Todavía Little Whip Warriors Que quieren demostrar Ahora su buen Skill con la espada Vemos que Ninja Está ahí tratando De sumar Nuevamente El buen Swing Lo mandaba al piso Ni él lo puede creer Le ganaba el trade Ahí nada que hacer Nuevamente Van a invadir Ahora de manera hostil Otra plataforma Para llevarse más puntos Pero acá no hay descanso Acá no hay tiempo De pensarlo dos veces Porque El fuego Cruzado Los espadazos Que llueven Por todos lados Es difícil A donde apuntar Mi querido Silver Está muy Pero muy complicado Vemos como Entre los ocho equipos Se comienzan a enfrentar Es como un Battle Royale De cuatro De un squad Justamente Pero solamente Para conquistar el punto Nada más Porque si bien Si bien consigues La eliminación Y vas a volver a renacer Tienes que quedarte Tiene que ser el mejor Ahí va a servir mucho Aquí lo que son Las construcciones El aim Pero también obviamente Quedarse en el punto Saber ser estratega Saber bien ¿Qué estrategias vas a usar Para quedarte en el punto? Y justamente Si vas a dominar uno Si vas a tratar de dominar dos Si vas a tratar de dominar tres Y acá viene A diezmar a todos Se lleva uno Se lleva dos Quiere buscar el tercero Pero había un crosskill Nuevamente En este va y ven En este tira y afloja Que están todos los equipos Tratando de sumar Cada vez Más eliminaciones Más puntos Estamos ya En el frenesí En el caos Vemos que se va a habilitar La plataforma del medio En minutos nada más Todo tratando de puntuar Viene ahora el efecto sorpreso Disparo por la espalda El flanco izquierdo Mucho daño Y al piso Le respondían Con un sablazo Ese lugar Que está en medio Es todo un caos Entre todos los equipos Que están enfrentándose Pero mientras tanto Los chicos de Reaving Revenge Están sacando una puntuación Avgisimal Con relación a los chicos De Fishing Casi 500 puntos Recordemos que en este caso A diferencia de la anterior Ya no son mil puntos Si no son 3 mil O bien Si termina Los 15 minutos Reglamentarios Asimismo Vemos ahora A los Chicken Champion También que están tratando De pelear el lugar Perdían ahora A un integrante Va a venir el segundo Perdió el trade nuevamente El buen aim No la acompañaba Pero si el swing Y el juego de caderas De esa espada Lo mandaba Directo al lobby Vemos más y más Enfrentamiento Este spotlight Este spot rojo Que parece un rojo sangre Que parece Un enfrentamiento De una batalla Sin fin Se habilita La arena del centro Y ahora es cuando comienza La semilla del caos Mira Todos los jugadores Volando de un lado Para el otro La defensa No es suficiente Van para un lado Vuelven Quieren llevarse muertes Y saben que Mientras más tiempo Se mantengan ahí Más puntos suman Fijate como Reven Revenge Estaba uno Tratando de conseguir Esa parte central Uno nada más De los chicos Pero mientras tanto Otros están ahí Como farmeando puntos Como consiguiendo Cosechando Cosechando más Y más Y más puntos Y eso es algo Que lo tienen que Lo tienen que sacar Los chicos de fishing Porque si bien Están en el segundo puesto Son los que Más cerca Están Para llegar al primer lugar Siguen estando Bastante lejos Una 700 Puntos De diferencia A comparación Del primero Es una cosa Abismal Mientras tanto Ahora ya vemos Como ya Lo están ahí Tratando de Llegar Uno Dos Tres Viene el cuarto Y vienen ahora Diemar a todos Ese sea el problema Cuando se quedan así Juntitos Como hermanos Chicos Viene un espadazo Y los manda A todos para atrás Conseguían Sí Capitalizar Por unos minutos Uno segundo Inclusive el medio Pero ahora Ya nuevamente Son arrebatados De ese lugar Y Raven Revenge Que no quiere Soltar ese lugar Ellos están tranquilos Dicen Bueno que se penen Y acá es cuando Van a hacer el asalto Los chicos de Funky Fighter Que ya tomaron El segundo puesto Dejando a los chicos De fishing En el tercero No pueden hacer Absolutamente nada No están sumando Mira tanto Los chicos de Raven Revenge Ya como que pararon un poco Ya lo acaban de sacar Del lugar De donde estaban ahí Cosechando Esos puntitos gratis Ahora mismo Van a ver Si pueden llegar A conseguir Mira Perfecto Ahí los chicos Teniendo ese Ese puesto ahí Ese lugar Tan apreciado Para tratar De conseguir más puntos Y ver como Todavía Se matan Hanos Blood Que no puede hacer Absolutamente nada Se queda automáticamente Eliminado Y los chicos De Raven Revenge Consiguen Consiguen Más puntos todavía Totalmente Vemos que están tratando De defender ahí Como cual sentinela Cayendo con el espadazo No es suficiente Salían volando Vemos Ahí Ese caos total Que era plantada La semilla Donde todos están volando De un lado para el otro Algunos cayendo Algunos tratando De aguantar Pero está cada vez Más cerca Raven Revenge Alguien tiene que detenerla A ellos Porque se están Olvidando De este equipo Que está en el primer puesto Y que está muy por encima Y está a 600 puntos Nada más De completar la misión Fijate Ninja enojado Se iba Pero sin mucha suerte Funky Fighter Está muy atento Funky Fighter Está muy atento Pero fíjate que ahora La diferencia con Raven Revenge Ya es casi De mil puntos Es algo Totalmente Extraordinario Algo increíble Ahí fíjate Como los chicos Están doblando La zona Si yo creo que Ahí ya se tendrían Que quedar los cuatro De que nadie venga Los otros chicos Ya se tienen que empezar A decir Muchachos Si no hacemos algo Vamos a perder Este primer match Esta primera fase De los juegos de oro Que ya están teniendo De efectos Ya estamos viendo A cuatro minutos Nada más Nada más que Raven Revenge ¿Qué pasa No Termina Funky Fighters Llevándose la partida Con absolutamente nada Tenemos chicos Uno, dos, tres Victoria Victoria El combate El combate Que han hecho Wow Wow Esa es la buena palabra Es lo que puedo decir Realmente Wow Increíble El performance Estaba prácticamente Ya todo Adiós 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 Adiós